De mucha noche nos vinimos hoy a los ilusionistas a ver qué son los trucos de moda falcon que traen hoy vamos a ver qué le pareció a la gente de este grandioso show miren ¡Alla la vida! ¿Qué esperas del show hoy? ¿Qué espero del show? Que me desaparezcan o que me aparezcan plata en el bolsillo Me gustaría ver algo con fuego pero no tengo idea de magia Dice que hay gente que me está pidiendo que quiere que le aparezca plata Yo era uno Que sea bonito el show Bueno pero si usted no quiere plata que me aparezcan plata a mí pida es ¿Qué espera del show hoy? Entretenimiento, diversión, pasar un buen rato, desconectarme un poco de... Buen periodista Del día a día, del trabajo Yo quiero ver que un helicóptero por lo menos que lo saquen ahí que después lo desaparezcan ¡Ay! Pues ojalá, ojalá una cartera llena de billetes Una cartera llena de billetes, ¿no? Y a mí me encantó todo el show de hoy de los ilusionistas Espero que a usted también le haya encantado Seguimos con más de mucha noche